Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche de otra vez Bésame, bésame mucho Que te engorda la vida Que te engorda la vida Tu eres de la vida Y tu madre es de la vida Así que, pequeño bebé No te llego y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! All right, let's hear from the guys. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!